Música La mañana bella me encontró despierto Y hasta hubiera muerto Por seguir la estrella Música En el horizonte otra vez asoma Me voy a la loma y me vuelvo a mi monte Pues soy el sinsonte que siempre yo he sido Canto al estallido de un tiro en la palma Y lo llevo en el alma Ahora me despido Música La flor del destino La llevo en la oreja Y es flor que no deja Torcer el camino Yo soy peregrino Por roca y maleza De una sola pieza Me hicieron de ausubo La cuchilla a su voz Con mucha tristeza La cuchilla a su voz Con mucha tristeza Música 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 Ese era en el mundo Lo que va a pasar Que me hace la mar Si en ella me hundo Siento en lo más profundo Como ardiente sirio Ajeno martirio La pluma quemaba Y el libro se acaba Dios te salve Dios te salve Lirio La pluma quemaba Y el libro se acaba Dios te salve Lirio Música 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 Música